¿Cómo tratar la ira? ¿Cómo manejar la ira? El tema que estamos tratando el día de hoy acá en Soluciones y justamente les dejaba una pregunta a la ira a nuestros invitados estábamos conversando sobre cómo manifiestan o quiénes manifiestan más la ira los hombres y las mujeres ya por allí nos estaban echando la culpa las mujeres ¿Qué pasa con los hombres? Bueno, yo creo que al igual que estaba comentando acá el amigo quizás la mujer tiene la capacidad de estar más en contacto con la emocionalidad que el hombre sin embargo yo sí pienso que desde el punto de vista de la intensidad o el grado de violencia pudiera ser el hombre el que lleva, digamos, la batuta es decir, cuando el hombre expresa la ira o la rabia probablemente lo hace con una intensidad mucho mayor a lo que lo hace la mujer quizás la mujer lo hace con una frecuencia mayor justo porque está en contacto con sus emociones de una manera mucho más sencilla que el hombre Es decir, la mujer tiene más episodios de ira y de esa manera de cómo expresarla y el hombre aguanta, 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 aguanta y al momento de expresarla es más violento o puede ser más violento Yo diría que la ira femenina es más volátil y la ira masculina puede ser más perniciosa Ahora, hablaba de dos términos que están muy relacionados es la rabia y la ira ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Son sinónimos? Sí, yo los manejo como sinónimos ¿Ok? De alguna manera quizás la ira tiene que ver específicamente con la emoción y la rabia, la expresión de ella pero van en conjunto, ambos términos ¿Hay distintas maneras de expresar la ira? ¿Cómo hacen? Desde luego ¿Cómo hacen los seres humanos? Bueno, fíjate que como estábamos hablando al principio para mí, desde la perspectiva como escritor que soy de ese tema y de ese y otros temas de autoayuda pero en particular de lo que es la rabia, la ira a veces los celos, a veces la ansiedad a veces el miedo son todas expresiones del miedo es decir, el miedo se ramifica el miedo se disfraza de muchas maneras y recuerdo que decía un gran pensador que murió hace poco que se llamaba el norteamericano ahorita no me viene el nombre pero que escribió Tus zonas erróneas Wayne Dyer él decía que la violencia que viene con la ira se consigue su raíz en el miedo a las ideas del otro o sea que incluso yo puedo tener rabia o puedo tener ira provocada por el desconocimiento de lo que tengo frente a mí por el miedo a lo desconocido o sea que si tú buscas en el origen de alguna manera el miedo siempre está pululando está rondando por allí Hablaba de esas etapas de la ira y me llamaba la atención que comentaban que en esta última etapa que experimenta una persona cuando siente ira es como ese despecho creo que era el término que utilizaba No, yo hablaba de que hay un como o arrepentimiento arrepentimiento resaca la resaca de la ira que es lo que siento después de haber tenido un episodio de ira el que tiene un episodio de ira y no cae en alguna otra patología de las que tratan los psiquiatras como Noel porque el que el psicópata no entiende no acepta ni además se identifica con el dolor del otro ni con el problema del otro ni con el posible daño que yo le pueda haber causado al otro pero si estamos hablando de una persona emocionalmente sana entre comillas voy a sentir esa resaca porque me voy a dar cuenta que agredí que hice daño y los principios de la comunicación asertiva es expresar mi mensaje sin dañar al otro pero también sin temor a la represalia entonces el que cae el que es iracundo el que cae en una comunicación de rabia o una acción de rabia está generando un daño indudablemente y ese daño después viene la resaca de que oye yo no quería decirte eso yo no quería hacer eso discúlpame entonces viene la culpa y viene la vergüenza ¿Puede un niño también experimentar la ira? Sí de hecho es lo más común justamente estábamos definiendo al principio la ira como una emoción primitiva y es muy común en los niños las pataletas por ejemplo el rechazo a colaborar a seguir las órdenes de manifestación de la ira Esas rabietas que decimos que de repente en un centro comercial pasamos por una tienda y eso se puede denominar así como ira es un episodio Recuerda que su sistema emocional no está totalmente desarrollado entonces él va a expresarse con emociones primarias ¿Hasta dónde nos puede llevar la ira? Es un ese trance o ese tiempo en el que nos nos encontramos con esa rabia esa molestia podemos actuar de manera que al pasar esa etapa o ese ese sentimiento nos recordemos lo que lo que hicimos Eso es importante porque lo que habíamos comentado es que la ira como tal es una emoción el problema no es la ira sino la violencia ¿ok? cómo se lleva al acto la ira sí lo que pasa es que la ira debe contextualizarse ¿sí? la ira viene dada ¿por qué? por un mal manejo de la frustración por una situación que la consideramos como amenazante o porque hay una patología psiquiátrica de por medio o porque hay un mal manejo de las emociones entonces sí dependiendo de cuál es el motivo que está generando la ira pueden haber estos episodios de blackouts donde la persona ni siquiera recuerda que fue lo que hizo ¿ok? Desde la experiencia en sus consultorios ¿cuáles han sido esas consecuencias de una persona que ha estado en un momento de mucha ira y hasta qué punto han llegado? la ira te puede perfectamente llevar a la tragedia de eso no cabe duda como está comentando el doctor Noel puede haber incluso pérdida de memoria del episodio es decir lo bloqueo porque lo que lo que el subconsciente hace es que no quiere recordar qué hizo mal entonces me ciego eso es lo que produce una ceguera emocional ¿no? no reconozco al otro ni siquiera como un ser humano ¿no? la ira yo creo que es una puede ser en un momento dado un detonador de acciones muy muy graves y muy violentas pero si incluso nos regresamos al plano del diálogo o al plano de la resolución de conflictos entre dos personas sean marido y mujer hermanos socios padre e hijo lo que sea hay algo muy importante que es que cuando yo digo algo en ira yo después no lo puedo recoger es decir sin llegar a la tragedia como estábamos hablando antes sino en una en una conversación cotidiana lo que yo te dije en ira ya te lo dije el daño está hecho no importa que yo después me disculpe te pida perdón y que tú tengas una gran inteligencia emocional y me digas vamos a olvidarnos de este episodio pero realmente hay una consecuencia hay un daño entonces yo siempre recomiendo el manejo sereno del conflicto incluso yo elaboré un manual de manejo sereno del conflicto para cuando las personas tienen que lidiar de manera diaria con alguien que generalmente o a menudo tiene posiciones encontradas pueden ser como decía antes parejas socios lo que sea el manejo sereno del conflicto consiste en sencillamente hacerme responsable de lo que voy a decir y de las acciones que ese verbo va a conllevar es muy largo para explicárselos aquí pero lo que te quiero decir es que eso forma parte de toda esta tendencia de la psicología positiva de educarnos emocionalmente de elevar nuestro coeficiente de inteligencia emocional porque al final la inteligencia emocional es la capacidad que tengo de gerenciar mi vida ¿qué factores ambientales contribuyen a la ira? ¿a que una persona experimente la ira? cualquier elemento que genere frustración es procliva generar ira cualquiera desde una cola en el tráfico desde que el tiempo no le da para hacer las actividades del día cualquier elemento que genere frustración puede generar ira ¿y hay una característica en particular o hay características semejantes entre esas personas que en la gran parte del tiempo se sientan molestos con rabia con estrés con sientan ira? sí desde el punto de vista quizás desde el comportamiento se ve la expresión facial cambia la actitud corporal cambia incluso la manera de caminar es distinta incluso la manera incluso de sentarse personas que muchas veces se sientan en la orilla de la silla ya de alguna manera está hablando de que son personas que están proclives a manejar mayor tendencia a la ira ¿ok? y sí son personas por lo general que tienen malas relaciones con los pares no tienen la capacidad como comentaba acá el amigo de comunicarse asertivamente ¿sí? porque ¿cuál es el problema básico? lo emocional pasa directamente a la actuación sin pasar por el proceso del pensamiento cuando lo emocional empieza a pensarse la manera de responder es otra ¿qué siente en ese momento esa persona? o sea digamos físicamente que podamos darnos cuenta que pues está en un proceso de ira de siente mucha rabia o sea ¿qué siente esa persona? la respiración es más rápida ¿qué pasa en el organismo en ese momento? sí físicamente pasan varias cosas aumentan las frecuencias respiratorias aumenta la frecuencia cardíaca aumenta el número de pulsaciones la tensión arterial también aumenta es básicamente como que la persona está en actividad física intensa más o menos esa es la misma la misma sensación puede haber rubecundia facial ¿ok? muchos sobre todo sienten en ese momento como una gran cantidad de energía como que tienen poder como que pueden en ese momento fuerza como que pueden hacerse cargo del del contrincante ¿no? y eso es peligrosísimo porque es lo que comentaba al principio se pierde la objetividad y se pierde quizás el contexto de la situación a lo mejor se pierde de vista que esta es con el compañero de trabajo con la esposa con los hijos con los amigos y esa objetividad se pierde y es ahí donde incurren el error quizás de hacer una actuación inadecuada y cómo manejarnos cómo manejar la ira eso me lo van a responder en la próxima parte hacemos una pausa acá en soluciones ya regresamos con más y más visita más visita visita Gracias por ver el video.